y un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y el día de hoy vamos a estar probando la rx vega 56 de amd el último vídeo que hicimos el canal testeando una tarjeta en 2024 fue la 1080 una gpu que bueno hemos visto que todavía rinde muy bien y completamente soportada por envidia sin embargo cuando la 1080 y las 1070 estaba en el mercado amd tenía la serie rx 580 polaris no que eran las que competían digamos más con la 1060 sin embargo para competir contra las 1070 y 1080 amd sacó la serie vega una serie que la verdad no tuvo el éxito esperado por diferentes motivos en el inicio la serie vega y en este caso esta es la tarjeta que tengo aquí que además es idéntica esencialmente a las 1080 que les testé anteriormente pero es una vega 56 la serie 56 no tuvo demasiado la serie vega no tuvo demasiado éxito porque primero eran costosas por ejemplo la vega 56 salió a 399 dólares cuando una 1070 te costaba 379 dólares es decir unos 20 dólares menos y el rendimiento de ambos tarjetas era muy pero muy similar de hecho la vega 56 se suponía que competía con la 1070 y la vega 64 con la 1080 pero entonces también tenía otro problema y es que era muy muy calentona se calentaba muchísimo esto como pueden ver acá que se supone el equivalente una de 70 mire es incluso más gruesa que la 1070 la 1080 que probamos anteriormente y eso es porque esta tarjeta se calienta muchísimo y se calienta muchísimo porque su consumo era mucho más alto entonces era una tarjeta que no fueron para nada eficientes que fueron digamos muy utilizadas en el sentido de que la la serie vega fue la que se incluyó durante mucho tiempo con las apu de AMD entonces pues en ese aspecto eran bastante populares sin embargo AMD le ha dejado de dar soporte dejando así aunque los drivers sigan saliendo realmente no se hace ningún tipo de cambio específico para la vega así que sea en juego que por algún motivo no corran una vega no te va a funcionar y punto porque AMD no va a solucionar ese problema ya que no está dando soporte más allá de paches de seguridad entonces el problema está en que bueno lo cierto es que debido a eso esta GPU a día de hoy se puede encontrar por bastante buen precio yo estuve viendo más o menos al menos acá y es alrededor entre 80 y 100 dólares puedes conseguir una vega 56 cuando he revisado el precio de una 1070 normalmente veo que están entre 120 y 150 dólares es decir que te podrías costar esta que tiene un rendimiento en algunos casos superior y con otros juegos inferior a una 1070 básicamente están peleando una a una por bastante menos precios de modo que si a día de hoy estás buscando una GPU no voy a decir necesariamente como tu principal aunque bueno porque no si la situación te lo te obliga a comprarte uno o buscar algo medianamente económico y no quieres pasar por una rx 580 y no consigues una 5600 a un buen precio y dependiendo de la situación de tu país pues una rx vega 56 podría ser una buena opción y para responder a esto justamente entonces vamos a estar probando algunos juegos triple a de 2023 y 2024 para ver qué tal funciona mucha gente a veces me dice que no pruebo juegos digamos tipo y sports es que honestamente les voy a decir algo los juegos y es por requieren de conexión y la verdad no son juegos que yo particularmente juegue ni sepa usar entonces no sé que les voy a mostrar muy bien de allí pero más allá de todo eso si estamos corriendo juegos triple a con esta tarjeta te puedo asegurar que también vas a poder disfrutar de los juegos y es por entonces creo que eso pues más o menos lo deja claro así que bueno vamos a ver los resultados los juegos que probado en esta oportunidad y luego venimos con las conclusiones iniciamos esto con uno de los juegos más recientes que te tengo en mi lista que ahora hizo forbidden west y como pueden ver la verdad que el juego se mueve francamente muy bien en la vega 56 si bien es cierto que tenemos algunas bajaditas por debajo de 60 nada importante a menos en generales incluso podemos llegar a subir hasta los 70 en este caso esto incluso está jugando a resolución de 1080p nativos en calidad media donde no recomiendo bajar más ya que se empieza a perder un poco de calidad gráfica y la verdad el juego se mueve francamente bien me sorprende muchísimo la vega 56 en este título creo que tiene un excelente rendimiento cuando pasamos a de las afos parte 1 pues bueno las cosas se nos complica un poco porque ya sabemos la optimización del juego en este caso pues tenemos que valer valernos de fcr quality sin embargo en todos los 20 30 minutos que estuvo jugando la verdad es que el juego mantenía más o menos una media cercana a 60 fps aunque si puede llegar a los 48 en algunos momentos de todos modos en línea general el juego está bastante bien hemos usado medium quality en este caso pero podríamos incluso usar high y una resolución mayor si no te importa ir a mil 4 a 30 fps perdón luego en avatar pues otro juego donde como pueden ver hay un tema aquí no nuevamente usamos fcr en quality en 1080p esta vez si no pudimos llegar a los 60 fps manteniendo medium como la calidad del juego sin embargo pues aún así estamos por encima de los 40 y como bueno ya expliqué anteriormente 40 puede ser un frame rate bastante interesante 50 con un monitor brr donde puedas limitar el comportamiento de los frames así que podrías tener una muy buena opción allí disfrutar de un juego de una muy buena calidad starfield un juego que bueno acaba de anunciarse un patch que va a mejorar muchas cosas pues en este momento al menos el juego va a una media de unos 50 fps cuando utilizamos la calidad media con fcr al 67% lo cual la verdad no está en nada mal entendamos que una gpu que tiene bastantes años ya y un juego relativamente moderno y creo que va bastante bien pero seguramente esto vaya a mejorar todavía más en un futuro próximo ya de y survivor es un juego que sabemos pues que de optimización va bastante terrible y aún así podemos jugar a resolución nativa 1080p medium por encima de los 40 fps nuevamente con loco que los 40 muy buen punto para muchos juegos el motivo por el que no ha usado fcr en este juego para tratar de llegar a los 60 es porque honestamente no me funciona ya van más diferentes configuraciones gpu donde activo fcr y no hace absolutamente nada dentro del juego no cambia nada no mejora el rendimiento así que ni idea de lo que está pasando pero me pasa en diferentes pcs juego más reciente que he probado ha sido el robocop de que usa un real 5 y pueden ver que va francamente bien también honestamente pues va por encima de 60 aunque si hay momentos en los que baja pero me esperaba que fuera peor aquí lo tenemos en medium a 1080p con fcr quality nuevamente se utiliza mucho la fcr pero yo creo que mientras lo usamos en quality no la pérdida no es lo suficientemente alta como para que pues preferamos perder esos fps no así que está bastante bien y nuevamente la vega 56 estando más batalla de la que esperaba por último he probado lo que es el rachetan clan y me sorprendió nuevamente porque teníamos una media bastante alta lo vi bajar en algún momento como a los 55 fps durante estas peleas pero como pueden ver acá incluso en esta zona con muchas peleas y me sorprendió y partículas luego se mantiene muy bien a 1080p medium fcr quality nuevamente no utilizando casi para todo la misma configuración pero bueno eran configuraciones que nos permitían jugar francamente muy pero muy bien bueno como has visto efectivamente la vega 56 más allá del consumo que hemos visto que es alto en la mayoría de las pruebas lo pueden ver la verdad es que es una tarjeta que se sigue comportando relativamente bien tiene 8 GB de VRAM en algunos casos supera a la 1070 en otros no está igual de digamos no está al mismo nivel pero en línea general están allí están muy cerca entonces si tú pues estabas buscando algo más o menos al nivel de una 1070 llegas a encontrarte una vega 56 por un precio que te haga mucho más atractivo dependiendo de la situación de tu país porque como siempre digo es una para mí puede que 50 dólares de diferencia para una GPU no sean demasiado pero 50 dólares de diferencia pueden ser muchísimo en otras regiones entonces esto es importante además que esos 50 dólares de diferencia quizás no sean 50 sean 100 o sean 150 entonces siempre es importante más o menos tener alternativas y en el caso de la vega 56 dependiendo de tu país aunque no sé qué tan común sea o rara puede ser más o menos costosa pero lo importante es que si la consigas a un precio que consiga que consideres buena para el rendimiento que ha visto que te va a dar puede ser una alternativa bastante interesante eso sí no la vayas a usar con una fuente de poder de esta pato amarillo o tapa amarilla perdón patito porque podrías tener algunos problemas como has visto consume bastante así que si tienes una fuente decente te la recomendaría que la tengas allí para utilizarla con esta GPU en todo caso creo que la vega 56 pues ahí están los resultados es una tarjeta que todavía sigue dando batalla quizás no ha sido lo mejor que ha sacado AMD pero la verdad comportarse y permitirte jugar lo hace bastante bien un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego